Es que vengo de un momento en el que tuve que pedirle a mi equipo tipo, chicos, se me va a paralizar la cara. O sea, real. Y por suerte me acompaña gente que, tranquila, lo acomodamos, vamos, qué sé yo. Tuve que aprender, muy difícil para mí, recién a mis 30, a decir, no puedo. Yo no sabía decir no puedo. No sabía decir que no, por empezar, que es un gran problema. Y segundo, no sabía decir no puedo, porque significa como que yo no puedo. Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas, locas, a la vez. Estoy ahora pasando el momento, por primera vez en mi vida, de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo. Porque pasa esto, te come, está todo bueno, la serie está buena, la música está buena, so feliz, qué bueno que lo podés hacer. Pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla, decís, che, esto es raro. Debería chequear con un profesional si es normal. Y me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis de un montón de cosas y mi emoción. Bueno, ahí estaba Lali reconociendo que a veces está sobrepasada por el trabajo, que tiene que habilitarse a decir no puedo. Y también en un momento cuenta que sintió que se le paralizaba la cara, que se asustó mucho. Dijo, ¿esto qué es? ¿Por qué se me paraliza la cara? Que es algo que han revelado varios artistas. Así que bueno, una Lali que es consciente de que es humana, de sus limitaciones y que cuando no puede, pide ayuda. Está bueno eso.